¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, Mago? ¡No, no! ¡Salió por el otro lado! ¡Aquí! ¿Dónde están ahora? Ya, ese muerto ¿Y el otro? Vale Aquí arriba Voy a curar y voy a tirar para allá arriba Llevo champán He llegado, tío Puta mochila Yo, una escopeta no me haría falta Voy a pegarlo con la escopeta que no hay Sí, he matado un equipo No tengo nada para subir para arriba Toma ya, qué bueno, tío Oye, oye, oye Mira, ¿qué tal me llené? Aquí hay escopeta a punta para Mira, ya encontré aquí Una verde Una verde de tres tiriquis Encontramos A ver, se me va Mira, suena de, suena de Estás aquí a mí, verá Aquí hay barriles Voy para allá Y champán Y para acá Comete eso aún Vete, 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 vete Vete esto Y con esto se llena Llevo el champán, eh, también Para cuando venga Con eso se llena Listo ya Listo, listo Listos y vistos Vamos Aquí te ha cogido todo ¿Te parece que nos quiere El medallón este de los globitos? Sí, ya, pero Luego te encuentras a gente Que lo lleva ahí Estén ahí flotando en el aire Y matándote desde arriba Hostia, que casi salto yo Con todo Ahora Voy a coger La gorda Voy para allá Golpe ya Joder, me queda aquí con el globitos Yo no, aquí el globitos Otra vez Me cago en yo Me queda aquí con el globitos Pillao Me dejé el coche Dejé el coche ¿Qué? 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 Eh, pasos, pasos ¿Qué? 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 Yo me he cargado uno aquí Vale, ¿dónde hay gente? Lo vamos a ver ahora mismo Mira, loro Una mochila, ¿la queréis? Ya no, cogerla, cogerla, te llevo a agarrar Yo también, ¿eh? Ahí va a marcar a alguien, ¿sí? Fuera Ya no ¡Uy! ¡Uy! No es porque esto no sarta como tiene que sarta ¡Uy! 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 Este no ha caído en el toro. El porqué no cayó en el toro. ¿Qué? No veo. Ni yo. Míralo dónde está. ¿Cómo va esto lo salta ahora? Ahí. ¿Coshe? Ya, ya, ya. Ah, vale. Tiene Splat y tiene cosita. Me queda solo una bengala. ¿Qué hago? Si veis pistolitas de bengala... Vale. Tenéis armas, eh. Yo llevo armas. Ya si no mato con esto ya es... Para matar mami. Lorito. ¿Un lorito o...? ¿O de estos? ¿O cómo se llama? ¿O la bengala? ¿O la bengala? ¿O la bengala? Mira qué buena está, tío. Oh, se afuera. ¿Cómo va? ¿Va con mira? ¿Va con algo? ¿No quieres una bengala? Sí, mira, sí, mira. Eh... Llevo... ¿Dónde estás? Venga, pues ya la pones. ¿Dónde estás? Cogerá, cógerá. Venga, ¿qué detrás doy? Venga, ¿qué detrás doy? Venga, que viene detrás de la tormenta. Lo es. Lo es. Coge, coge. ¿Qué coche? ¿A qué coche esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La... La churi. La... Que no es la chuni. La chuni. Mira, otra vez hay que atopillado. Tengo que exhortarlo y cogerlo. ¿Vale? Hasta luego. Jejeje. Mira cómo corro, mira. Es un Iron Man al lado mía. Coño. ¿Dónde? Por aquí lo he visto, eh. Mira. Por aquí. 2, 3 Iron Man Está aquí Toma Toma, me han fundido vivo Joder, 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 ¿cómo coño me subo yo aquí? Están los tres, están los tres Aquí hay uno conmigo ¿Cómo que uno contigo? Si están los tres aquí, ¿no era bueno? Mira, coño Joder, hay un equipo aquí conmigo ¿O qué? Mira cómo entra con las garras Este, este, es un alto Y el abu, el abu, el abu La chapa del abu Aquí ¡Casi, casi! Que sí, que sí, que nos voy a ponerlo con la otra vida ¡Casi! 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 Vamonos Vamonos, vamonos Bye 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 Coño pues si que cuesta revivir ahora, no? Vio por aquí, si hay, porque no escucho nada Mira, 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 aquí Mira unas garra Eh, 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 ah, ni tan mal, ni tan mal Balas aquí tenéis también, dentro de la caseta, montos de balas Más armas, más balas Gordas Los barriles Que tienen de todo, eh Yo tengo aquí chicas, y gordas, y de todo Estoy para afuera con cuatro chicas Pues aquí tenéis de todo, eh, en esta caseta No sé para dónde habéis ido Y para Para embarcadero Ah Tengo hasta aquí ¿No? Tengo que, como? Ah Tengo que romper Tengo que, como? Siempre 2, 2, 3, 3, 4... Tenemos un coche de 4, eh, aquí también. Oye, todo lo tanto me ha registrado. El búnker ese está abierto Y lo de Iron Man de aquí no está cogido Porque está ahí en la cabeza La dorada Bueno, a ver Aquí Aquí tenéis coches Vamos a lo de Iron Man este que dice que no está cogido Por aquí hay tiros Que bueno, bonito, barato ¿Alguien necesita garras? Yo llevo garras ¿La vas a sortar? Sí, sí, yo la voy a sortar ¿Tú llevas la movilidad? Yo llevo la... No, 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 llevo las botas Llevo las botas Llevo las botas ¿Coche? Viene un coche, viene un coche Viene un coche Ahí, ahí hay una Sí, por ahí atrás hay una Pero no tengo garras Me ha quedado 32 balas Y 3 de escopeta Me va a meter ahí en la bacha Busca palas No, 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 no Se ha rematado Dos Ahí tengo yo una mochila volando Tres Toma otro ¿Queda ese de ahí? Bien, bien, bien Bueno O también fuera Eh, mochila por todos lados Eh, ¿y ese? Mochila Mira lo que quita la zona, eh No quiero definar Cuidado con... Ah, es el que queda Sí, va por aquí, eh Cuidado con la zona, eh Está aquí Está aquí en la casa Espera, espera Déjamelo, déjamelo Déjamelo un segundo No, que me matan Uy Ya, dale, dale Está despejado Dale Ya, sí señor Sabía que ya he pillado Y no podía volar Gracias Gracias Gracias.